Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Demetrio Rodríguez Torres, estudiante de la Licenciatura Políticas y Proyectos Sociales, la asignatura es Ética y Desarrollo. Bueno, vamos a entrar al tema. Mi trabajo de investigación fue sobre la pobreza en el municipio de Acapulco, Guerrero. Es un tema muy interesante que me llama mucho la atención, con la finalidad de ver la necesidad de nuestras personas, de nuestras habitantes, de nuestra familia acapulqueña, pero para poder comprender este fenómeno social tenemos que irnos a lo que es o lo que son las definiciones de pobreza. Por ejemplo, el Banco Mundial defina la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo. ¿Qué significa? Que en el transcurso de tu vida no tienes los recursos suficientes para adquirir o satisfacer las necesidades básicas. La pobreza es un fenómeno que afecta a todo mundo, a diferentes áreas poblacionales, tanto la urbana como la rural, en ciudades, en pueblos o en comunidades. Y ha sido analizado y discutido desde siglos atrás, desde diversos enfoques y concepciones, dependiendo de la percepción de cada autor. Por ejemplo, Gary Fields, 2001, define a la pobreza como la capacidad de un individuo o una familia de disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Lo vemos en la pirámide de Maslow. Nos habla sobre el primer nivel, que son necesidades fisiológicas. El ser humano, obviamente, lo primero que va a buscar es atender la necesidad de la alimentación, poder satisfacer sus necesidades fisiológicas. Después, la seguridad. Y en el último peldaño, el nivel de realización personal. Es importante poner atención en este tema. ¿Por qué? Porque para poder lograr un desarrollo económico en nuestro país, en nuestro municipio, debemos atender esta problemática, ya que si hay pobreza, las personas no pueden desarrollarse económicamente. Si no hay desarrollo económico, obviamente incrementan los delitos. Para eso, para poder solucionar esta problemática, es importante la intervención. La intervención comunitaria, como lo hemos estado viendo, ante la solución o como solución a la pobreza o a todos los problemas que existen en el mundo. Es importante la participación de todas las personas porque, obviamente, cada persona aporta su enfoque, su percepción, su opinión. Y eso es muy importante porque, obviamente, cada persona tiene diferentes ideas y diferentes soluciones que podemos tomar en cuenta. ¿Cuál es la justificación? La justificación de este documento es que todas las personas necesitan de la atención, obviamente, de la atención del licenciado en políticas y proyectos sociales o del interventor o de aquella persona que va a atender la problemática social. El objetivo general, el objetivo general, en mi trabajo, dice, la intervención comunitaria en la solución de la pobreza extrema en Acapulco, tiene como objetivo generar progreso y desarrollo socioeconómico en el sector de la población afectada, que es en este caso en el municipio de Acapulco, Guerrero. Obviamente son los más pobres y los más rezagados socialmente. Dicho objetivo busca o espera a ser logrado mediante la participación comunitaria y se espera que se beneficie a todos los habitantes, los más pobres sobre todo. El objetivo general tiene la esencia de erradicar la pobreza extrema en las colonias más pobres, que son la parte alta del municipio. Ahora, los objetivos específicos de este programa son importantes analizarlos porque estos objetivos van a permitir, van a ayudar a que logremos el objetivo general. A continuación, detallo algunos de los objetivos específicos. Número uno, lograr la participación social de los habitantes de las zonas más pobres del municipio. Dos, diálogo y cooperación con el tercer sector, que sabemos que son las sociedades y organizaciones cooperativas particulares sin fines de lucro. Tres, convenios y acuerdos con el segundo sector, esto es con el sector privado, con los grandes empresarios, micros o medianos empresarios, para lograr relaciones comerciales. Cuatro, convenios y acuerdos de cooperación con el primer sector, que vendría a ser el sector público con el gobierno. Cinco, lograr la revisión y la atención de la problemática y demanda de la población más pobre para ser analizado por la agenda pública, en este caso por el gobierno municipal de Acapulco de Juárez. Las metas, bueno, es posible llevar a cabo este proyecto con la intervención comunitaria y participación de la ciudadanía, pero para ello es necesaria una gran cantidad de recursos económicos, pero sí es necesaria el apoyo de diferentes sectores. Con la propuesta en marcha, ante esta solución, se espera mejorar la calidad de vida de los colonos, o sea, los habitantes de las colonias, disminuir los índices de delito en las colonias atendidas, disminuir el índice de defunción por carencia de servicios de salud, incrementar el número de empleo, etc.